Hola. Bienvenidos a este tutorial sobre cómo hacer que las voces de locuendo hagan el sonido de respirar. Hay de tres tipos. Aunque lo vamos a hacer con Carmen, también funciona con Jorge. Respiración 1. Respiración 2. Respiración 3. Ahora de bonus, también voy a mostraros las etiquetas para toser. Respiración 3. Esto es todo. Por favor, denle al botón me gusta y si pueden dejen algún comentario.